Como ya habíamos hablado el día del sorteo del último premio que fue la moto y el televisor, en esta oportunidad hicimos una apuesta más grande. Vamos por el auto. El 31 de mayo, que va a ser el día, vamos a festejar el día del bombero voluntario, vamos a llevar adelante el sorteo de un automóvil Volkswagen Gol Tren. Hablamos del 31 de mayo del 2014. Exactamente, del año que viene. Pero, para que la gente ya vaya adquiriendo su número, como estímulo, el 31 de diciembre, todos los que compren su bono colaboración hasta el día 31 de diciembre, van a participar por el sorteo de un televisor LED de 32 pulgadas y una moto 110 centímetros cúbicos. En la modalidad sale o sale. De la misma forma, el auto, el 31 de mayo, el sorteo se va a llevar a cabo en la misma modalidad, de sale o sale. Que el 31 de mayo, en la fiesta del día de bomberos voluntarios, el automóvil sí o sí va a tener un ganador. El sorteo va a ser por un sistema de bolillero, antes cribano público, así que bueno, se van a sortear hasta que el automóvil tenga su ganador. Y mientras tanto, en la previa, en el mes de diciembre... Exactamente. En el mes de diciembre, el televisor y la moto. Por eso que la gente aproveche que colaborando con la institución, puede ganarse los premios que ya mencionaba. Javi, ¿cómo uno se hace de estos números? Los números van a ser vendidos en la institución por bomberos de la institución que van a andar por las calles con sus respectivas identificaciones y vestidos con ropa de la institución. Y los amigos que siempre colaboran, que son los cobradores de CBI, los vendedores de Quiniela y locales que siempre están colaborando con la institución, que van a estar identificados con unos banners de publicidad que vamos a estar pegando en días más en los comercios. Cada persona al adquirir un bono, participa con tres números. Quiere decir que comprando un bono tiene tres posibilidades. Como estarán viendo, cada bono tiene tres números. Eso quiere decir que el día de sorteo, las posibilidades son mayores. O sea que vos no compras un número con 200 pesos, compras tres números. Exactamente. Al estar comprando el bono, participan con tres números, es así. Correcto, que con cualquiera de los tres tenés acceso a cualquiera de los premios. Exactamente. A la moto, al televisor y el premio principal que va a ser el auto. Así que el 31 de mayo, alguno de los colaboradores de la institución se estará llevando a su casa un Volkswagen Tren.